Para actuar oportunamente les llevamos información clara y veraz. Para tomar las mejores decisiones tiene que estar bien informado. Para conocer la ciudad les contamos los hechos tal y como sucede. Cadena 7 Noticias, un noticiero que trabaja para usted con pasión por la verdad. De lunes a viernes a las 8 de la noche.